Mi Corazón Mi Corazón está cansado de soñar Quiere salir y bailar hasta morir Por el río hasta el mar Voy buscando mi oportunidad Y si me pierdo sin llegar Hazme un sitio en tu memoria En tu memoria En tu memoria Mi Corazón ya no quiere escuchar más Quiere cantar hasta quedarse sin voz Mi Corazón se quedó sin ilusión Quiere volar para no volver jamás Por el río hasta el mar Voy buscando mi oportunidad Y si me pierdo sin llegar Hazme un sitio en tu memoria En tu memoria En tu memoria Si me pierdo en la oscuridad Piensa que prefiero naufragar Y si me pierdo en la oscuridad A desesperar Mi Corazón se ha cansado de soñar En tu memoria Y si me pierdo en la oscuridad Y si me pierdo en la oscuridad Y si me pierdo sin llegar Hazme un sitio en la oscuridad Hazme un sitio en tu memoria En tu memoria En tu memoria En tu memoria Mi Corazón, Mi Corazón, Mi Corazón Mi Corazón, Mi Corazón, Mi Corazón Mi corazón se ha cansado de soñar Mi corazón ya no quiere escuchar más Mi corazón, mi corazón, mi corazón Quiere un sitio en tu memoria Hazme un sitio en tu memoria Quiere un sitio en tu memoria